Ha pasado la fiesta de fin de año en casa de Ángela Lucía Fioretti, acompañados de Beatriz, José Luis, Ángel, Martín, Cristina, Emanuel y Javier. En esta noche ellos han comido fajitas y se han tomado varias cervezas, por lo que nos ha comentado nuestro compañero Mario Fornero. ¡Gracias! Pienso seriamente emborrachar, si te cuentan que me vieron muy borracha. Orgulloso, diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo. Bueno, yo lo pasé en mi casa, acá en Sintra, con mis padres y el primero tuve la grata visita de mi hermana con su marido y su hijo y también mi hermano con su familia. Bueno, en mi caso particular he pasado las fiestas de fin de año en San Antonio de Litín, junto a mi mamá y a unos tíos, la familia Rescaldini. Esto ha sido en la casa de mi tía Beatriz y Luis. Porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos... Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.